La información que nosotros tenemos como primeros respondientes, lamentablemente sí, tres personas fallecidas, ante un ataque directo que fue perpetrado en la madrugada. La información y los indicios que también nosotros tenemos como primeros respondientes, es afirmativo lo que tú mencionas, un picadero y las personas ligadas, o consumiendo precisamente estupefacientes, drogas en concreto, y los indicios han confirmado esto que tú precisamente mencionas. Ya será responsabilidad de la Fiscalía investigar y llegar por supuesto a los responsables y aclarar precisamente este hecho.